Saludos Patriotas. Les traemos noticias de los Estados Unidos, con respecto al titán, Donald Trump, sean todos bienvenidos. Mis amigos, los republicanos del Senado dicen que el expresidente Trump está consolidando su apoyo en el partido republicano y ahora parece más probable que se convierta en el candidato del partido en 2024, a pesar de sus problemas legales. Trump ha duplicado su ventaja en las encuestas sobre su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSandes, desde que el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, lo acusó el 30 de marzo. Durante ese tiempo, el expresidente obtuvo varios respaldos destacados en el Congreso, incluido el apoyo del presidente del Comité Nacional Republicano del Senado, Steve Dantz. Amigos, los senadores republicanos y los estrategas republicanos dicen que el respaldo de Dantz es una señal de que Trump es visto como el favorito para ganar la nominación presidencial del partido en 2024. Dicen que el líder de la campaña republicana del Senado quiere tener una buena relación de trabajo con él para maximizar las posibilidades de recuperar el control del Senado. Solo creo que su nominación es inevitable. Realmente lo hago el va a ser el nominado. Me sorprendería si no lo hiciera, dijo un senador republicano que solicitó el anonimato para hablar sobre las primarias y aún no ha respaldado a un candidato. Has visto los números. He hablado con los votantes. La gente está empezando a reconocer eso. El respaldo de Steve Dantz refleja esa realidad. Él va a ser el nominado. Queremos que trabaje con nosotros, agregó el senador. Trump superó a DeSantis por un promedio de 16 puntos el 30 de marzo, el día en que Bragg lo acusó en Nueva York, según encuestas nacionales analizadas por Real Clear Politics. Para el primero de mayo, la ventaja promedio de las encuestas de Trump sobre su rival había aumentado a casi 30 puntos. El senador Lindsey Graham, que respalda la candidatura presidencial de Trump, dijo que el expresidente parece estar consolidando su apoyo en el partido. Ciertamente está creciendo, si crees en las encuestas, y también lo escuchas en el terreno. Parte de ello fue una reacción a la acusación de Nueva York. Se convirtió en víctima de un fiscal de izquierda fuera de control y eso le dio un empujón, dijo. ¿Ahora sostiene esto? Lo estoy apoyando pero, ya sabes, depende de cómo se involucre DeSantis. ¿El corre? Si se presenta, ¿qué campaña realiza? Añadió Graham. Algunos aliados de Trump especulan que, después de todo, DeSantis podría decidir no desafiar a Trump dada la enorme ventaja en las encuestas del expresidente. DeSantis dijo el viernes que tomará una decisión relativamente pronto. Tienes que aguantar o callarte, dijo en una conferencia de prensa. Un segundo senador republicano que se ha mantenido neutral y solicitó el anonimato para discutir la contienda coincidió en que Trump es el claro favorito de cara a las elecciones del próximo año. El senador dijo que Dance quiere adelantarse a la manada al respaldar a Trump para aumentar las probabilidades de trabajar con él para ayudar a cambiar el Senado. El legislador dijo, supongo que Trump será el candidato en la boleta presidencial republicana en las elecciones generales del próximo año. El senador dijo que una sensación creciente de la inevitabilidad de Trump probablemente impulsó las decisiones recientes de Dance y los senadores Marshall Blackburn D. E. Tan, Bill Haggerty D. E. Tan y Mac Brown de IND para respaldar la tercera campaña blanca de Trump. Oferta de casa. Un estratega republicano dijo que Dance quiere tener una buena relación con Trump para que puedan trabajar juntos para respaldar a los candidatos más elegibles en las primarias del Senado del próximo año. Parece que Dance está trabajando para tratar de señalar a Trump algunos de los candidatos más fuertes en las carreras por el Senado, dijo el estratega. Uno de los senadores republicanos que respaldó a Trump expresó en privado sus reservas sobre su elegibilidad poco después de que lanzara su campaña presidencial en noviembre. El legislador dijo que quería esperar para ver si Trump podía superar su obsesión por lo que, según él, era un fraude generalizado en las elecciones de 2020. Trump todavía afirma regularmente sin evidencia que perdió las últimas elecciones debido a un fraude, pero las preocupaciones de los republicanos del Senado sobre su elegibilidad contra el presidente Biden se han desvanecido. Una encuesta de Economist barra diagonal UGOP de 1500 adultos en todo el país realizada del 29 de abril al 2 de mayo mostró que Trump y Biden estaban empatados en un enfrentamiento hipotético, mientras que también mostró a Biden por delante de De Santis por tres puntos. A Donald Trump no solo le está yendo bien en las primarias y es el claro favorito en las primarias, también está venciendo a Joe Biden en las elecciones generales, 47 a 43, dijo Jim McLaughlin. El encuestador de Trump, sobre las encuestas de su firma sobre una hipotética revancha de las elecciones de 2020. Nuestra encuesta nunca tuvo a Trump por delante en la general ni en 2016 ni en 2020, dijo. Muchas personas no entienden, es bastante sorprendente, la gente que se supone que es inteligente, ¿por qué Donald Trump es tan popular como lo es, especialmente entre la base? La razón es porque tuvo una presidencia exitosa. Los votantes estuvieron de acuerdo con él en los temas, agregó. Trump ha recopilado 11 respaldos republicanos en el Senado, mientras que De Santis, que aún no ha anunciado formalmente sus planes para postularse para presidente, aún no ha obtenido ningún apoyo sólido en el Senado. El senador de Utah Mike Lee D. Utah organizó un evento para conocer y saludar a De Santis en Washington el 18 de abril. El único otro senador que se presentó fue el senador John Conan de Texas, quien dijo después que él no no planea respaldar en las primarias presidenciales del próximo año. Algunos de los críticos de Trump en el liderazgo republicano del Senado argumentan que es demasiado pronto para declarar a Trump como el probable candidato del partido en 2024. Creo que las encuestas van a ser muy fluidas. Ya lo han sido. Saliendo de noviembre, De Santis estaba por delante. Ahora Trump está por delante. Simplemente creo que hay mucha volatilidad en el electorado en este momento y creo que las encuestas nacionales probablemente serán un poco engañosas. Las cosas presidenciales son todo estado por estado, dijo el republicano del Senado John Thune, quien se opuso a los esfuerzos de los aliados de Trump para objetar la certificación de la victoria de Biden en 2020 el 6 de enero. Zoom reconoció que Trump tiene una posición formidable y tiene seguidores muy leales, pero argumentó que creo que hay mucha gente allí que también está en juego. Corbyn, asesor de liderazgo republicano en el Senado, dijo que es muy temprano. Witters, un destacado encuestador republicano, dijo que la posibilidad de que el Departamento de Justicia y el fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia produjeran acusaciones adicionales contra Trump podrían alejar a Trump de la carrera y pronosticó que los cargos de esos fiscales tendrían más credibilidad que la acusación de Bragg. La gente parece tener una tendencia inevitable a sacar conclusiones prematuras mucho antes de que conozcamos muchos de los elementos clave de un entorno de campaña, dijo en respuesta a los comentarios de algunos senadores republicanos de que la victoria de Trump en las primarias del próximo año parece inevitable. ¿Cuáles podrían ser los efectos políticos de las acusaciones graves respaldadas por una montaña de pruebas convincentes? Dijo sobre posibles cargos por graves que Trump pudo haber animado lo ocurrido el 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos y trató de interferir en las elecciones de 2020 en Georgia. ¿Los votantes republicanos realmente van a desestimar múltiples acusaciones de delitos creíbles respaldadas por evidencia sustancial, si es que ocurren? Podrían, pero no sé la respuesta a eso, dijo. Sin embargo, Graham, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, argumentó que Trump está realizando una campaña más disciplinada, lo que mejorará su elegibilidad percibida en las elecciones generales. Cuanto más hable sobre el contraste entre su presidencia y la de Biden, mejor estará. ¿Ves que está empezando a dar dividendos? Dijo. Cuando se le preguntó sobre el apoyo de Trump al presidente de la campaña de los republicanos del Senado, Graham dijo, creo que Steve entiende, sé que tiene una relación cercana con él, pero ve a Trump como el candidato más probable. Es un reconocimiento del poder de Trump en el mundo de las primarias republicanas, dijo. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump placerante 2024.